Un bebé, eso está bien. Prensa, vamos. Está bien. A ver si ya... No, no, no. Prensa. Esta es prensa. Ahora que se hagan sitio ellos por ahí, que se hagan sitio, que tienen un minuto, un minuto como máximo de margen para que llegue el primero. A ver, pero... Que se vayan abriendo que están a punto de llegar. A ver, a ver. Bueno, ahora... Quedan 41 segundos, 4 minutos reales de carrera. 4-3. Ahora quedan 4-5. Esperaros, esperaros y os aviso. Un poco más atrás, ¿no? La llegada es donde está... Ya quedan menos de 30 segundos para que llegue el primero. Conforme... Conforme a los tiempos del año pasado, conforme a los tiempos del año pasado. ¡Venga! ¡Venga! Dorsal número 7. 4-4-2. Sí, sí, está bien. El 5. El 5. El 1. A ver, Ignacio Calona. Vencedor del año pasado. Vencedor del año pasado. El 6. Espera. El 6. El 8. El 10. El 9. Carlos, a Juanmiga la primera tía. 138. Muy bien, muy bien, verdugo. Muy bien. 49. Muy bien, muy bien. Muy bien, y se casará ahí, muy bien. Este no es el Pidio. Número 2. Muy bien, entra. El 3. Muy bien. El 13. Iván, Juanmiga la primera tía. Una vez que le agarramos la cinta, yo me avisaré. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está Michel? Aquí. ¿Qué tiempo marcaste tú? 440, en la cámara 442. Yo 441. 441. Mira que este es tiempo real desde que... No, no, buen tiempo, buen tiempo. ¿Eh? Muy bueno, el mismo del año pasado. El mismo, igual. Sí. A ver, igual. Dos al 66. Va clavado, igual. 66. No, yo te avisaré. 134, 111. ¿Cuánto ha hecho el primero? 139. Muy bien, arriba. 11. 43. Dorsal 67. 24. Venga, venga. No espontáneo, no espontáneo. Un amateur, no espontáneo. No espontáneo. Exactamente, un espontáneo. Siempre tiene que hacer un espontáneo. Vamos a ir, señorita, de carrera. Una chica. No, no se vea ninguna. A uno. Dorsal 62. Oye. Cuatro. Seis 22. Bien. 121. Bueno. 113. 133. 127. 133. Primera mujer. 110. 93. ¿Has lastimado la chica? 55. 72. 59. 132. 88. 41. 56. 103. La chica. ¡Sí! 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 Muy bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!